Nos encontramos antes de uno de los días más importantes del año, sino más bien el día más importante y decisivo del año, el día de Rosh Hashanah. Como todo el mundo sabe, en el día de Rosh Hashanah se decreta a la persona si va a vivir o si no va a vivir, cómo va a vivir, en qué condiciones va a vivir y todas las personas tienen esa inquietud y esa, vamos a llamarle intranquilidad, antes de este día tan importante, cuál va a ser el decreto que se le va a decretar para este año. La Gemara de Masejet Rosh Hashanah nos da el secreto y un gran consejo para poder salir victoriosos en este juicio de Rosh Hashanah. La Gemara dice, en nombre de Rabbi Itzhak, que hay cuatro cosas que pueden llegar a romper un decreto malo que Hasbosh Hashanah una persona tenga. La Gemara enumera tzedakah, caridad, tzedakah, que es pedir tefilah, rezarle a Dios, shinuyashem, cambiarse el nombre, pero no es como la gente piensa, que es por arte de magia nada más, al momento de cambiarse el nombre se quita el decreto malo, sino el Rambam explica que una persona que cambia su nombre está tratando de olvidar su pasado, olvidar sus malos hechos y es un camino que lo ayuda a volver a empezar una nueva etapa en su vida de la teshuvah. Y la cuarta es shinuyashem, que es el cambiar los hechos de la persona, que es la teshuvah. Los jajamim dicen que la Gemara enumeró en primer lugar a la tzedakah, que es la caridad. Y preguntan, ¿cuál es el motivo que la tzedakah la pone en el primer lugar? Aparentemente debería de poner teshuvah, que es el arrepentimiento. Explica a los jajamim que en realidad la tzedakah tiene más fuerza que la teshuvah. La Gemara trae un versículo, un pasuk, que dice La caridad salva de la muerte. Y sin embargo en shinuyashem, la Gemara no trae un versículo que nos diga que es salva de la muerte. Simplemente rompe el decreto malo, pero no puede llegar a romper un decreto tan malo como el decreto de la muerte. Entonces, dice los jajamim que enumeró realmente la tzedakah al principio porque la tzedakah es el método que tiene más fuerza para romper los decretos malos. Encontramos algo muy interesante acerca de la tzedakah en el libro Abot de Rabí Natan. Ahí cuenta que en una ocasión Rabí Yohanan Ben-Zakai que vivió en los tiempos de la destrucción del segundo Betamigdash iba caminando en las afueras de Yerushalayim y Rabí Yehoshua iba caminando detrás de él. Y en ese momento empezó Rabí Yohanan Ben-Zakai a llorar por la destrucción del Betamigdash y dijo, cuando existía el Betamigdash teníamos una manera de perdonar nuestros pecados, teníamos una forma de quitar y borrar nuestras faltas contra Dios. Y ahora que se destruyó el Betamigdash, ¿quién nos queda? No tenemos ni un método para poder quitar nuestros pecados. Le dijo Rabí Yohanan Ben-Zakai, no sufres tanto, no llores tanto. Tenemos otra manera de perdonar nuestros pecados. ¿Cuál es esa manera? Le dijo Gemilut Hazadí, el hacer favores a los demás, el hacer caridad, el comportarse de una manera altruista con nuestros compañeros. Pero aún después de esto que vemos en la voz de Rabí Natán, tenemos que entender, ¿cuál es el motivo que la persona que hace la mitzvá, este precepto de caridad o que ayuda a sus semejantes, Boreolam, quita el decreto? ¿Cuál es el motivo de este favor aparentemente que nos hace Boreolam? Y aún más, sabemos nosotros que existen mitzvot de gran valor, como el cuidado de Shabbat, el estudio de Torah, y no encontramos que en esas mitzvot tan grandes exista este favor de Boreolam, que se borre un decreto malo. Sin embargo, en la tzedakah encontramos este favor tan grande de Hashem, que al hacer tzedakah se puede llegar a romper un mal decreto. El Marsha explica que nosotros conocemos la regla tan grande llamada Midah Keneged Midah. Como tú te comportas, igual Boreolam se comporta contigo. En este caso, dice el Marsha, la persona que da tzedakah, la persona que le hace un favor a sus amigos, a sus semejantes, está, en alguna manera, apiadándose sobre ellos. Es lo que le llama en la Gemara, Amerajem al-Abriot, el que se apiada sobre las personas. Por este mismo motivo, Boreolam se comporta de la misma manera con él, y se apiada quitándole su decreto malo. Según esto, podemos entender que no nada más cuando una persona da un apoyo monetario de tzedakah, sino cualquier tipo de ayuda que le haga a sus compañeros, a su amigo, a su vecino, a su familia, cualquier tipo de comportamiento que tenga que ver con apiadarse con su amigo, está incluido en lo que le llama la Gemara, tzedakah, que rompe los decretos malos. En el libro de Yehezkel encontramos un Pazuk muy interesante y aparentemente que no se entiende. El Pazuk en Yehezkel dice sobre la ciudad de Sedom, en el tiempo de Abraham Abinu, dice el Pazuk, este era tu pecado, este era tu pecado, Sedom, cuando tú tenías pan, tenías tranquilidad, tenías mucha verajá, mucha abundancia, y no apoyaste a los pobres y a la gente necesitada, no les diste sustento, no tuviste piedad de ellos, ese fue el pecado por el cual tú, Sedom, fuiste destruida. Así está escrito en el libro de Yehezkel. Y los hajamim preguntan, los Pazukim, los versículos en la Perashah de Lej Lejá, cuentan que Sedom eran gente muy mala, hacían robo, hacían otros averot, hacían otros pecados, a las hijas de Lot, las querían violar, las querían abusar de ellas. Entonces, aparentemente Sedom no era nada más una ciudad que le faltaba un poco de caridad, le faltaba mucho más que eso, le faltaban valores humanos, le faltaba el sentido común, le faltaban cuidar los valores más principales y básicos de la humanidad. Entonces, ¿por qué el Pazuk comenta que el pecado de Sedom fue lo que no apoyaba a la gente pobre, a la gente necesitada? Rabel Hanum Baserman contesta esta pregunta con una idea maravillosa. En realidad, Sedom tenía muchas otras faltas muy graves y muchos errores, muchos pecados, mucho más graves que el no dar caridad a los otros seres humanos. Pero, si es que Sedom hubiera contado con ese defensor, vamos a llamarle, ese defensor llamada la caridad, que hubieran tenido un poco de piedad sobre los otros y hubieran apoyado a la gente pobre, a la gente necesitada, hubiera aplicado aquí la regla que mencionamos que aquella persona que se apiada sobre sus semejantes, Boreolam se apiadaría con él. Como fue el caso que Sedom no tenía esta cualidad, entonces fueron cargados sobre él todos los pecados que tenía y por eso fue castigado a Sedom. Entonces, en realidad, lo que no dio Chedacá, lo que no dio caridad, lo que no apoyó Sedom a esa gente pobre, fue la falta de ese defensor para poder salvarse del decreto tan malo que tenían por todas esas faltas graves que habían cometido. Pero hay otro punto muy importante que tenemos que saber para entender y saber y reflexionar en qué caso esta Sedacá, la caridad, salva a la persona de los decretos malos. Hay un relato muy interesante en la Gemaraim Masejet Ketuvot con un gran mensaje. La Gemaraim Ketuvot cuenta sobre Rabío Hanam Ben Zakai en los tiempos de la destrucción del Betamigdash que iba montado sobre su burro y encontró a una muchachita que estaba buscando comida abajo de los pies de los animales, unos cuantos granos de cebada que habían tirado los animales y por la situación tan grave del hambre que estaba pasando esa muchachita tenía que buscar comida en cualquier lugar que podía encontrar. En ese momento Rabío Hanam Ben Zakai miró a la muchacha y se le hizo conocida. La muchacha se apenó delante de Rabío Hanam Ben Zakai y después de este momento tan tenso se abrió al diálogo entre ellos. Rabío Hanam Ben Zakai reconoció a esta muchacha y le preguntó ¿Quién eres tú? ¿Eres la hija de Nagdimon Ben Gurion? Aquel multimillonario que estaba antes de la destrucción del Betamigdash impactado impresionado de lo que estaba viendo en sus ojos y no podía creer y la muchacha le dijo sí soy yo la hija de Nagdimon Ben Gurion. Rabío Hanam Ben Zakai le dice y le pregunta ¿Pero cómo puede ser? Yo firmé el documento de Tuquetubá el día de tu boda y tu papá dio un millón de monedas de oro el día de Tuquetubá tenía una riqueza que cualquier persona juraría que nunca se iba a terminar y nunca su descendencia iba a sufrir de hambre ¿Cómo puede ser posible que tú ahora estás buscando comida abajo de los pies de los animales? Impresionado Rabío Hanam Ben Zakai de lo que estaba viendo recibió una respuesta de la muchacha que también estaba impresionado sobre él la muchacha le contestó a Rabío Hanam Ben Zakai Rabino ¿Acaso nunca escuchó aquella fábula famosa que decía la gente de Yerushalayim? Esa fábula decían la sal es la falta del dinero ¿Qué significa la sal es la falta del dinero? Sí le dijo la muchacha es algo muy conocido que todo el mundo sabe la sal mantiene todos los alimentos para que no se echen a perder de la misma manera decían en esos tiempos la falta del dinero mantiene al otro dinero que tienes cuando una persona dase de acá cuando una persona hace caridad con el otro eso es lo que provoca y lo que defiende que su dinero que tiene no se vaya a perder y se vaya a ir en alguna otra causa le dijo la muchacha la vioja Nambenzakai eso fue lo que le faltó a mi papá Nalimón Ben Gurion no sabía esta base y por eso perdió todo lo que tenía la Gemara sigue preguntando y analizando sobre esta historia ¿cómo puede ser posible que se comente sobre Nacdimón Ben Gurion esa persona multimillonario que no hacía caridad con los pobres que no era altruista que no tenía piedad de sus semejantes ¿cómo puede ser esto? sabemos dice la Gemara que Nacdimón Ben Gurion cuando salía de su casa cuando salía de su casa de su propiedad ponía tapetes y ropas muy finas para caminar sobre ellos y después de que caminaba sobre esos tapetes y esas ropas no le pedía a sus sirvientes que las recojan y que se las lleven que las guarden sino las dejaba a la disposición de los pobres para que tomen esas ropas esos tapetes y puedan tener alguna ganancia alguna propiedad toda la gente necesitada entonces aparentemente vemos que si hizo Nacdimón Ben Gurion muchos favores con sus semejantes ¿cómo puede ser que perdió toda la riqueza? aquí está el mensaje tan importante y tan profundo que nos enseña la Gemara la Gemara contesta y dice realmente Nacdimón Ben Gurion si hizo favores si dio caridad pero no hizo todo lo que pudo podía un poco más esto es para nosotros un mensaje y un aprendizaje que tenemos que llevar día con día realmente todos hacemos favores todos damos caridad todos tenemos piedad sobre nuestros semejantes pero la pregunta es ¿hacemos todo lo que podemos? nos esforzamos al máximo sacamos todo el potencial o podemos un poco más lo que aprendemos de esta Gemara es que la persona para que la tzedakah y la caridad puedan defenderlo de los secretos malos tienen que ser en su máxima potencia y en todo su potencial que tiene la persona que la persona le eche todas las ganas y saque toda su fuerza en este punto de hacer caridad y ayudar a los demás hay veces pensamos que para ayudar al otro para cuidarse del otro tenemos que hacer cosas grandes tenemos que mover el mundo pero no es verdad hay veces saludar a alguien hay veces apoyar a alguien con una palabra eso es una gran caridad eso es una gran piedad sobre nuestros amigos otras veces asistir a la fiesta de nuestro amigo cumplirle en sus momentos buenos o en sus momentos no tan buenos es una gran se da acá una gran caridad y es un apoyo muy grande por el cual podemos salvarnos de esos malos decretos que tenemos por nuestro saber otro en otras ocasiones no sé nuestros amigos nuestros compañeros no necesitan un apoyo económico o un apoyo moral hay veces necesitan una orientación ya sea una orientación física o una orientación espiritual muchos de nuestros cercanos hay veces están lejos de Hashem lejos de Boreolab no cumplen la Torah y nosotros muchas veces con alguna palabra con algún hecho podemos acercarlos a Boreolab podemos ayudarles a cumplir un poco más de Mitzvot o encaminarlos en el camino correcto y esto es el mayor favor que podemos hacer con ellos sabemos lo que está escrito en la Perashah de Jukat sobre Moshe Rabenu en el cual Boreolab le decretó que no podía entrar a Eretz Israel por el pecado que hubo con Memeribah con las aguas en las cuales no cumplió Moshe con la palabra de Boreolab pero aún después de esto nos queda la pregunta Moshe Rabenu en el pecado del Eger en el pecado del cerro de oro y en otros varios pecados que hizo el pueblo de Israel pudo cancelar pudo obtener la piedad de Boreolab con todos sus rezos y en esta ocasión cuando tenía el decreto de no entrar a Eretz Israel aumentó y volvió y volvió a insistir y volvió a rezar y todos sus rezos no le ayudaron a conseguir lo que él quería el entrar a Eretz Israel la pregunta es como Moshe Rabenu este profeta tan el profeta más grande no pudo con sus tefilot quitar el decreto que había contra él el RAR contesta que debido a que Moshe Rabenu en el momento que pecó con las aguas habló contra el pueblo de Israel de una manera muy un poco agresiva y les dijo Shimoná Morim escuchen ahora a los rebeldes y no se comportó con el respeto adecuado sobre el pueblo de Israel esto fue lo que detuvo a todas las tefilot de Moshe Rabenu que se han escuchadas y que Boreolam no cancele ese decreto que tenía sobre él si no hubiera dicho Moshe Rabenu estas palabras y no hubiera faltado un poco al respeto al pueblo de Israel Boreolam hubiera cancelado el decreto pero como no lo hizo de esta manera Boreolam no obtuvo no le dio a Moshe Rabenu lo que le pidió y aumenta el Ram una frase magnífica que nos da una enseñanza para todos nosotros dice el Ram Hashem hizo esto para enseñarnos a todas las generaciones que una persona que le falta el respeto a su amigo o no lo respeta o no le da lo que él merece no será perdonado y no obtendrá lo que pida de Boreolam porque es muy grave el faltarle al respeto a otro Yehudí o a otro ser humano y esto concluye y encierra la idea con la que empezamos el gran valor que tiene el tener piedad sobre los otros el ayudar a los necesitados el ser sensible a los problemas de nuestros cercanos y el ayudarlos en todo momento solamente para finalizar relataré una historia que nos da un mensaje muy importante para estos días de Rosh Hashanah y Yom Kippur el Jafetz Haim como todos saben era una persona que cuidaba su tiempo no desperdiciaba su tiempo en cosas que no valen la pena cada minuto de su día lo tenía controlado y él sabía exactamente en qué lo había utilizado sin embargo en una noche de Kippur acabando el rezo cuando todo el mundo ya se había salido del Betacnes el Jafetz Haim encontró a un pobre a una persona que había sufrido mucho en la vida a un anciano que había sufrido bastante en la trayectoria de su vida y el Jafetz Haim se le acercó a preguntarle cómo está cómo le va y este anciano se empezó a desahogar con él sobre todos los problemas que había sufrido durante toda su vida y se quedaron hablando durante una dos tres toda la noche pasó toda la noche de Kippur y este anciano lloraba y el Jafetz Haim lo consolaba y lo escuchaba y los alumnos llegaron en la mañana entraron al Betacnes y vieron al Jafetz Haim hablando con este anciano y no entendieron le dijeron Rab usted que valida que valora tanto su tiempo desperdició esta noche de Kippur nada más para escuchar los problemas de esta persona sufrida les contestó Jafetz Haim no fue ningún desperdicio sino al revés fue la manera más importante y la manera más fabulosa que pude aprovechar mi tiempo aún en estos momentos tan santos de Kippur aún en esta noche que todos los humanos son juzgados por Hashem y son perdonados de todos sus pecados dijo el Jafetz Haim lo que más puede hacer la persona y lo que más debe hacer la persona es ayudar a sus semejantes no nada más la ayuda económica como dijimos antes no nada más el apoyarlo emocionalmente hay veces con alguna palabra hay veces con algún con algún consejo o hay veces simplemente con escucharlo ese es el mayor mérito que puede tener la persona en estos días de Rosh Hashanah y Yom Kippurim para poder ser juzgado en el libro de la vida y poder romper todos esos decretos que pueden existir contra la persona y este es un mensaje que nos tenemos que llevar para Rosh Hashanah para los 10 días de Teshuvah para Yom Kippurim para el día de Yom Kippur y para todo el año cada día del año cada día de la vida la persona tiene que aprovechar y ver cómo puede ayudar a sus semejantes cómo puede hacer favores a los otros y de la misma manera Boreolam se va a comportar con él y le va a mandar un año lleno de bendiciones chau chau Gracias por ver el video.